Tommy 11, ese era su nombre con el cual fue conocido a través de las redes, pero su verdadero nombre era Tomás Blanch, quien se hizo popular de forma explosiva en la plataforma de videos hace un par de meses. Claro, cercanos al menor, le contaron a Meganoticias que su deceso se produjo pasadas las 9 de la mañana. Recordemos que el niño se encontraba enfermo desde hace algunos años, rodeciendo un tumor cerebral, de acuerdo a una historia que él mismo contó en uno de sus videos en YouTube. Por supuesto, desde acá, todas nuestras condolencias para su familia y sus seres queridos. Nada, vuela alto, Tommy. Vuela alto. Y así nos empezamos a despedir ya de esta edición de Megan.